Estos paneles solares sobre el techo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR son parte de la primera planta fotovoltaica de esta institución. Este proyecto, que empezó a plantearse desde el 2018, es uno de los esfuerzos de esta casa de estudios para promover el uso de energías limpias y proteger el medio ambiente. Bueno, dentro de los objetivos que hemos tenido desde un tiempo atrás está la producción de energía con fuentes renovables como una manera de acercar esta tecnología a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria, para que de esta manera nos sintamos cercanos, podamos estudiarla, podemos entenderla y aplicarla en otros edificios de la universidad. Actualmente, esta iniciativa ya se encuentra en modo operativo y su producción se inyecta a la red eléctrica interna de este edificio cuyo servicio de energía es abastecido por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según la configuración realizada y de acuerdo a diversas valoraciones, esta planta tiene la capacidad de generar hasta 25.000 watts de potencia. Más o menos en promedio se podría dar la electricidad para unas de 9 a 12 casas durante un mes para una casa promedio de 4 o 5 personas en promedio en el año, porque la planta produce electricidad dependiendo del sol, por lo tanto depende de la época de la estación en la que nos encontremos. Parte del equipo que conforma esta innovación fue colocado en una ubicación segura y accesible para docentes, científicos y estudiantes. Esto permitirá desarrollar distintos estudios ligados a este tipo de tecnología, así como efectuar labores de inspección y mantenimiento. Estamos haciendo trabajos de investigación desde el punto de vista técnico, técnico-económico también. También nos va a servir como una forma en cuanto a los proyectos de investigación que ya tenemos en operación. Entonces tiene muchos usos, queremos recibir a la comunidad también, ojalá se acerquen, yo invitarlos para que nos visiten y quieran conocerla. Esta propuesta fue construida con apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad con base en los requisitos y normas que se solicitan en Costa Rica para este tipo de dispositivos.